Vamos a escuchar en este momento, vámonos con Carlos Eduardo, por favor. Perfectamente, vamos a escuchar las primeras reacciones de la Fiscal General de Venezuela, Luis Ortega Díaz, luego de que se conoce esta sentencia, 18 años y tres meses de prisión para el presidente venezolano Nicolás Maduro. Fiscal, ¿qué tiene que decir ante esta sentencia que emite hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio? Sí, primero que se hizo justicia, esta justicia es para la población venezolana, para el país, para los habitantes de Venezuela que sufren tanto. Y yo quiero que sepan todos los venezolanos que esta es la primera sentencia. Hay muchos delitos cometidos por Maduro que vamos a seguir investigando y accionando ante los distintos organismos para que se haga justicia. Nicolás Maduro tiene pendiente los crímenes de lesa humanidad, genocidio, violación a los derechos humanos y también tiene que hacerse justicia por eso. Y la importancia de esta sentencia es que una vez que se produzca el quiebre, la ruptura y tengamos que salir de esta tiranía, no vamos a empezar de cero, sino que ya tenemos una sentencia y tenemos allanado el camino. Lo que hay es que aprender a Maduro, apresarlo, para que entregue cuentas a la justicia por las acciones que ha ejecutado en detrimento del patrimonio venezolano y en detrimento de todos los venezolanos. Un punto de la sentencia decía exhortar a organismos como la ONU, como la OEA, a que Maduro ya no es el presidente de Venezuela. ¿Viene ahora una gestión también del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia para que de alguna manera se acoja a esta sentencia de hoy? Sí, no solamente a todos los organismos multilaterales, los distintos gobiernos, Interpol sobre todo, y también oficiar a las autoridades venezolanas, al SEBIN, al SEBIN jamás no, al 6PC, para ver si logran la captura de Nicolás Maduro. Y el funcionario policial o militar que ejecute la detención de Maduro estará haciendo historia, estará cumpliendo la Constitución, estará cumpliendo con una imposición del Tribunal Supremo de Justicia, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y también hay que oficiar a los distintos gobiernos para informarles que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, que está usurpando ese cargo, que él no está legitimado para estar allí, y que todo documento que firme, toda acción que ejecute, está viciada de nulidad y en el futuro no se honrarán esos compromisos. ¿Usted cree que en algún momento alguna fuerza policial internacional, algún país va a proceder a acoger esa captura de Nicolás Maduro? Y además, si algún gobierno se pondrá de pie frente a Nicolás Maduro y decirle, usted no es el presidente de Venezuela. Sí, todo es posible. Esos son los imponderables que pueden ocurrir. Y yo creo que en la comunidad internacional hay unidad de criterio en torno a desconocer la asamblea constituyente, la constituyente de Maduro, que es ilegítima. Y en ese sentido también han venido desconociendo las acciones ejecutadas por esa asamblea. No sería extraño que también, sabiendo lo que está pasando en Venezuela y la crisis humanitaria que hay en Venezuela, pudieran ejecutar alguna acción a favor de la justicia venezolana. ¿Cuándo inicia el proceso por derechos humanos? Se presentó muchas pruebas. ¿Queda tranquila con esta condena, con tanto la multa, lo que tiene que resarcir al Estado, con los 18 años en Ramo Verde? Sí, con esta sentencia quedo satisfecha. Lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad, que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia y vamos a lograr no solamente justicia, sino que esta tiranía, esos delincuentes que están en Venezuela salgan del poder. ¿Qué pruebas tiene Luis Ortega Díaz para acusar a Nicolás Maduro de violador de derechos humanos? 1.693 pruebas presenté ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y contra cinco generales por el delito, por crímenes de lesa humanidad. Estamos esperando que la Corte Penal Internacional se pronuncie. Ya iniciaron el examen preliminar con la solicitud que yo hice. Posteriormente, este año, nosotros, a raíz de la masacre donde perdió la vida Oscar Pérez y otros seis venezolanos, presentamos nuevas pruebas. Incluso presentamos una lista de testigos para que declararan sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, estamos esperando justicia. 1.693 evidencias. ¿Habrá hablado con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional? Antes de... Cuando era candidato, conversé con él sobre esta. ¿Qué va a pasar con Delcy Rodríguez o con Diosdado Cabello, que también se habló de ello en este juicio? Sí, la ampliación de la denuncia que vamos a hacer ante la Corte Penal Internacional y sobre todo por la violación de los derechos humanos a este joven diputado, Juan Requesen, nosotros ya tenemos previsto acudir para denunciar a Diosdado Cabello y a Delcy Rodríguez y, por supuesto, a Nicolás Maduro. Las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, luego de conocerse esta sentencia condenatoria hacia Nicolás Maduro, 18 años, 3 meses de prisión, sitio de reclusión, el centro de procesados militares de Ramo Verde en el estado de Miranda y también la petición que hace el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio a organismos como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, para que se desconozca la presidencia y la autoridad de Nicolás Maduro al frente de Venezuela. Y, Dani, es lo que tengo para ti a esta hora desde el Congreso de Colombia en Bogotá. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias por los comentarios, bueno, por la cobertura. Allí estuvo la fiscal Luisa Ortega Díaz.